aloja chavales qué tal estáis soy milo y vamos a divertirnos un rato con marian rabbit tenemos aquí unos pasitos vamos aquí a ver a dónde nos llevan ahí se bifurcaban hay varios secretitos esto ya lo encontramos vale esto lo habrán puesto porque habíamos descubierto antes lo otro hay que hacer todo el recorrido en serio hola hola en serio me lo estás diciendo en serio ha desaparecido así de repente pero si se bifurcaban tío guau qué mala pata ¿no? vale pero no podemos pasar porque hay que quitar esto y eso cómo se quita a subiendo aquí y descorchando el volcán pues vamos a descorchar el volcán venga metaleros metaleros pues nada vamos a darle a metaleros parece de músicos tío metaleros a los a los a los a los a los a los blindados pero vienen acompañados o no hay uno de estos pesados dos pesados pues me voy a centrar en los pesados que se entiendo que son de los de fuego débiles de fuego me voy a centrar en estos y ya está vale pues con este mismo equipo hay débiles de los de fuego y no pongo nada de fuego así de de inteligente a ver puedo 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 bajar por aquí y aprovechar mi este voy a puedo 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 Ay Me estira a mí también Me ha tirado a mí también No me lo puedo creer, macho Buah, tenemos ahí dos Y esta de aquí Le doy a ese Resulta interesante golpearle Vale Resulta interesante también usar esto Me flipa Llegaré ahí arriba No llegaré ahí arriba Pero tengo esto No me lo puedo creer Que te caigas ahí abajo Le he liado Pues sí Le he liado un poquito Pero bueno Aquí está No, tío No me he dado cuenta De que me active el otro Me voy a comer daño Como un bobo No me lo puedo creer, tío Les daba los barriles Y les echaba afuera Y todo eso Les echaba afuera, tío Me tengo que comer En el golpe con esta Y la cuestión es que no llego No 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 cura a todos perfecto quiero centrarme primero en estos pesados venga a tomar vientos vale vamos a activar primero esto que les eche fuera y con esta me quedan dos así que y tengo dos acelerones así que si no la cago perfecto y el ultimísimo vale he comido mucho daño sobre todo con edge por bobo básicamente nivel 26 eh nivel 26 batallita superada y ojito eh descorchando el volcán vale vamos a quitar esto de aquí bien no hay nada a ver aquí me ha dejado mosca aquí que había como bifurcación pues nada tío vamos a enfrentarnos a este y creo que solo llevo uno este sería el segundo de estos para que me den la monedita para terminar la misión así que mal no nos viene vale derrotar tres enemigos derrota tres enemigos tengo esto que es débil al lodo esto que es débil a congelación tres cualesquiera tío pues ay que pena que estos estén ahí abajo vale pues vamos allá con pitch eh 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 débil al lodo débil al lodo guau esto es una gran una grandísima liada no les mato vamos a activarnos la curación eh la curación la protección necesito ir a salvarla eh con encima no está curada vamos a curar pierdo aquí un poquito y con edge vamos a por ella eh bueno y se ha librado pero se puede saber qué haces edge se puede saber qué haces vale vale vamos a activar protección a todos que no sé yo eh que no sé yo eh va es que con edge no puedo tengo que matarle pues vayamos a matarle ya está y con esta nos podemos mirar esto y nos sirve de algo bueno algo servirá bueno bueno ya está vamos a ver y que es Batalla superada Vale Perfecto Batallita superada Y, 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 ¿qué? Gaza, mira Era el último Ya he conseguido la monedita Lo bueno de esas es que No tengo ni que ir a reclamarlas Tenemos puzzlecito ¿Esto para qué sirve? ¿Quién me va a pedir esto? ¿Soy yo o era muy fácil De presentir esto? Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió Vete bajándote Mientras cojo esto Y lo subo Pero No sin antes Hacer esto Bien Bien Subís ambas cosas Tiendo Bien Tiendo ¿Hasta la piedra? Ah, que puedo mover al mismo tiempo que llevo la piedra. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo donde los haya! ¿Me queda ese? ¡Qué espectáculo donde los haya! Pues lo hemos resuelto bastante bien, ¿eh? Porque al final... Bueno, si no me impides mover esto, te dejo ahí. Pero si me impides, porque eres una piedra molestosa. Piedrica molestosa... Lo hemos resuelto muy bien, muy rápido. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. No sé cuántos vídeos he subido hoy, pero hoy tengo sensación de haber subido bastantes, la verdad. Bastantes. Y ahora ya estoy hablando poco, así que creo que es el momento perfecto. Eso va a explotar. Eso va a explotar. Efectivamente, explota. ¡Uh! Tenemos ahí un señor, ¿eh? Con un spark. Tenemos ahí un señor con un spark. Pero nosotros nos vamos a marchar. No vamos a ir ahí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido y nada. Una vez llegados hasta este punto, me recomendáis a vuestros amigos, sigamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.